Música Mis inicios como dibujantes se remontan a mi más temprana edad Ya en el preescolar, las maestras hacían muchos comentarios a mi mamá sobre mis destrezas con el dibujo Mi mamá pues me quería meterme en un curso de dibujo Entonces me inscribió uno que se impartía cerca de la casa, mi abuela me llevaba todos los días Pero las horas se hacían lentas, realmente no estaba disfrutando en lo absoluto ese curso de dibujo Porque me decían que dibujara un niño con una gorra, que dibujara una rosa Algo que no tenía realmente ningún significado emocional para mí Y seguí dibujando yo por mi cuenta, pues sobre todo dibujaba muchos superhéroes Cosas que realmente tenían que ver con mi vida, pues Y que me parecían mucho más motivantes que dibujar algo que imponían, pues El talento de mi hijo realmente nació con él Muy pequeño, siempre le llamaron mucho la atención los colores Veía las plastilinas, el pintadedos, esos eran los juegos favoritos de él A mí me llamó poderosamente la atención Que a pesar de lo infantil natural del dibujo Mostraba dentro de las expresiones de los rostros algo demasiado maduro Que realmente no era lo más común en ver en un niño Cuando él estaba en tercer año, lo escuché nombrar por primera vez Porque se estaba celebrando la semana del colegio Y alguien me comentó, ese cuadro lo hizo él, de la fachada del colegio, la fachada interna A partir de allí ya el niño tuvo como que otro espacio, otro reconocimiento de lo que ya él era De muy poca edad siempre Oscar ocupó su tiempo dibujando, manifestándose de alguna manera con lo que tuviera Desde materiales de desecho, plastilina, crellones, tiza Siempre había notado que cualquier hoja que tuviese cerca, fuesen circulares, cuadernos o libros Él siempre dibujaba en ellos Empezaba a regalarme cosas y siempre eran hechas a mano Ya cuando era más grande seguí usando esta herramienta quizás de forma inconsciente Para expresar mis sentimientos a mis seres queridos y a otras personas Por ejemplo cuando empecé a hacerme hincha del Caracas Fútbol Club Mi forma de expresar ese amor hacia la camiseta, hacia el fútbol Empezó a ser por medio del dibujo cuando me di cuenta de que nadie había hecho esto en el país Y con eso fui dándome a conocer alrededor de toda Venezuela Un momento que recuerdo que me marcó mucho fue cuando fui a una firma de autógrafos del Caracas Fútbol Club Y cuando me acerqué a uno de los jugadores que era mi ídolo, pues Fernando Aristegueta Él al verme me reconoció porque le había llegado mi caricatura por las redes sociales Él me saludaba como si fuera su amigo, él me pidió una foto con él pues Y eso fue muy emocionante ver que uno de mis ídolos podía sentir tanta admiración por mí Por el simple hecho de hacer algo que siento por simple, que hago por simple placer Entonces de esta forma empecé, más que todo enamorándome del fútbol Ese amor me llevó a enamorarme del arte, hasta lo que es hoy pues Primero que todo el apoyo fundamental que he tenido ha sido el de mi familia Mi mamá, mi abuela, mi tía, mi tío Ramón en especial Que él conoce bastante sobre lo que es el dibujo Y es a lo mejor el ojo crítico que tengo dentro de la familia Porque mi abuela, mi mamá, bueno desde que soy chiquito obviamente El primer garabato que hice ya para ellas era una obra de arte Desde el principio que le sentí que tenía esa condición, ese aspecto Eso me entusiasmó mucho porque teníamos esa afinidad Y siempre he estado pasándole mis consejos de las cosas que yo también he aprendido en la vida Y lo he estado como que guiando un poco hacia que se centre en lo que realmente a él le gusta De mi parte el apoyo recibido ha sido incondicional Siempre acompañándole en todas sus actividades Siempre reconociéndole sus logros, sus trabajos Yo creo que el mayor aporte que yo le he podido dar a Oscar Más que por mi sobrino es primero creer en él Creer en él y ser parte de su mundo Apoyándolo, orientándolo Tratando de que él entienda lo válido que son las diferentes opiniones Las diferentes ideas El llegarle a todos Yo he tenido la oportunidad de apoyar a Oscar en varias ocasiones Yo tuve la oportunidad de acompañarlo a la entrevista de Luis Chatén Fue la primera entrevista que pude ver en persona Y la emoción que sentí fue algo hermoso También pude acompañarlo cuando asistió a la Comic Con durante los tres días Y fue hermosa las reacciones de las personas al ver sus dibujos Y después cuando empecé a dibujar de fútbol Conté con el apoyo de toda la gente de la barra del Calacas Porque ellos se sentían muy identificados con lo que estaba realizando Porque plasmaba mis sentimientos y los de ellos también en mis obras Y luego por las redes sociales pude contar con el apoyo de una gran cantidad de personas Sobre todo cuentas informativas grandes y medianas Que me dieron a conocer hasta llevarme a un cierto reconocimiento Que llamó el interés de los medios de comunicación Y cuando decidí expandir mi frontera También tuve una gran recepción de parte de todo el país en general Porque pude contar con muchas personas que estuvieron apoyándome y animándome para seguir adelante Su trayectoria la ha hecho solo Y siempre ha manifestado un gran amor por su país Por lo que lo rodea Por su entorno Siempre estaba como muy cercano Él es alguien que no importa cuántas cosas tenga encima Cuántos problemas Él siempre va a buscar la manera de hacerte sonreír No es alguien que logra una meta y se queda ahí Sino que no ha terminado de cumplir esa meta De llegar a esa meta Y ya está pensando para la próxima La Pasión por la Bandera parte principalmente El deseo de llevar un mensaje de esperanza al país En momentos duros como los que hemos estado viviendo La bandera ya existe Y el concepto de las tres franjas con las estrellas Es algo que no va a cambiar Pero tomando y partiendo de ese concepto ya establecido Podría crear algo totalmente nuevo Al mezclarlo con la personalidad del venezolano Al mezclarlo con elementos autóctonos Que también crearan un amor por lo propio Y por el ciclo nacional, valga la redundancia La arepa como ícono o como firma de mis obras Parte también de la búsqueda de esperanza Y demostrar que esa luz, que esa esperanza y bondad Que tanto buscamos los venezolanos El desarrollo del país está en cada uno de nosotros Entonces este elemento lo coloqué también En mi obra social cuenta como el sol Para reflejar que esa luz, que esa esperanza Que esas ganas de que las cosas salgan bien Al final de todo están en nosotros mismos En los venezolanos Que trabajamos día a día por eso Por un país desarrollado, por un país mejor Pero compartimos el gusto por los cómics Por las películas de ciencia ficción Él es un fanático de disfrazarse Sus personajes favoritos son Spiderman Fue a ver Spiderman por primera vez Quedó realmente impresionado Y llegó un momento en que estaba buscando una araña Porque quería que le picara la araña Porque él quería convertirse en Spiderman No hay momento en el que no esté bailando Siempre, no importa en dónde Él siempre va a estar bailando Es increíble En el momento en que vamos pasando El profesor Méndez y yo A Óscar le correspondía dar unas volteretas O algo de esto El niño salió rodando para donde no era Y entonces por supuesto El profesor Méndez dice Mi amor, tú puedes ser muy artista Muy artista Pero de deporte, nada Recuerdo particularmente Cuando comenzó primer grado En el colegio ya le empezaban a pedir Las portadas de los cuadernos Dibujos muy especiales, muy específicos De los temas de toda su materia Y resulta que descubro Que él estaba haciendo No solamente las portadas de sus cuadernos Sino también las portadas de sus amigos Y yo sencillamente estoy haciendo Lo que más disfruto Lo que más me gusta en el mundo Que es dibujar Y creo que si todos hacemos Lo que más queremos en el mundo También ese es el camino A ser felices A hacer felices a las demás personas Y a desarrollar nuestra nación De verdad que ha sido una bendición Encontrar esta semillita Que ha dado estos frutos El apoyo lo ha tenido Y bueno, lo tendrá por siempre Hasta que Dios quiera Siempre toma en cuenta lo que tiene Para lograr lo que quiere Él nunca ve nubes grises Ni problema Él siempre ve oportunidades Él ha sido una de las personas Que ha despertado también Ese amor en mí para el país Y estoy segura que se lo ha despertado Muchísimos venezolanos Porque sus obras No es solamente para una parte del país Sino que lo lindo de ellas Es que buscan la unión Siempre dibuja Venezuela unida Que eso es lo que queremos todos realmente Espero que mi destino Esté en los grandes museos Y representando a Venezuela Y ser un gran artista Para nuestro país Y no solo para eso Sino para el mundo Sin cerrar las fronteras De mi arte Solamente a un concepto A una región O a una nación Porque hay mensajes Muy globales Que quiero llevar al mundo Que quiero llevar al mundo Gracias por ver el video.